¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Para que te muevas El desafío de Marito Centro ¡Tachitas! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! En el medidor delante ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Igualidad! ¡Vaya, vay, vay! ¡Falicirme! ¡Vaya, vay! ¡Voy a Río! ¡Puede el mar! 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 ¡Señor, quien te saluda de la noche de Turo! ¡Puede la gente de la niña! ¡Puede la gente de la niña! ¡Puede el guachimba! ¡Puede el sonido del cocina de otros pobres! ¡Puede el carrito! ¡A la vecina de la casa! ¡Puede el coquina de ocho! ¡Puede los amigos de Paró! ¡Puede el serocino usted eslovedorcey! ¡Puede el ch perch! ¡Señorm bailando! ¡Señor, que esta! ¡Cámpate de vos! ¡Y esto que dice! Adiós, amigos! Vamos, y ahora... Cumbia, cumbia, siempre irá a caer. Cumbia, cumbia, hasta la maricona. Cumbia, cumbia, no vengas a caer. Cumbia, cumbia, hasta tu cuerpo alante. Y le suene una. Comparisona y sentir mal. Le suene sentir mal. Y para, y para. Y le suene a la muerte. En la profundidad, echando. Sebastián. Simplemente. El poder casado. Ha, 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 ha. En la dirección. En la dirección. En la dirección. ¡Vamos! ¡Vamos! En la dirección. El poder casado. ¡Vamos! 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 ¡Cumbia! 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 La ciudad de San Martín, la gente de la Sanca, de el Palo Gamba ¡Ah, de la ciudad de San Martín! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue! ¡Aquí! ¡Fue! 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 ¡Mamá Chucó! ¡Mamá Chiqui! ¡Mamá Chiqui! ¡Mamá Chiqui! ¡Mamá Chiqui! ¡Mamá Chiqui! ¡Mamá Chiqui! Quiero ser secretaria rica como vos, vino de la borrilla porque soy tuya Quiero ser secretaria rica como vos, vino de la borrilla porque soy la verdad Quiero ser secretaria independiente, una igualitaria y chiqui en la cantina que es la que quiere salir, que es la que quiere salir ¡Muy bien, aquí, con las manos y las vidas! ¡Dónde está la mano, salvia! ¡Se cansaron! ¡No se escucha nada, Chato! ¡Dónde están los montos, fiesteos! ¡El sombrero! ¡Aquí están cantando! ¡Nos vamos a decirme a la mesa! ¡Morra aventura! ¡Que no te guste! ¡Tengo sed! ¡Esta cumplea el aplauso!